¡Ay! Ya lo sopas Y otra vez, Julián Rodríguez Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando aquí enviste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y con el mundo del hombre Y el chancha Para ti, por favor ¡Ah! Como llora mi corazón de por ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha servido Soy el que más, más quisiera Un día volverte a ver Soy el que menos merece Primarse de tu querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo